Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos, los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero, cuando os veo juntos Cada vez me importan menos, o eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero, cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido, hace más ruido, que el ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido, se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido, hace más ruido, que el ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido, se ha derretido en su colchón